No entendí la palabra ahí después del pito, pero nada, señores, esto es lo que está pasando precisamente en las redes sociales de Claudia Galván. Sí, yo, los comentarios no eran solamente por si está trabajando en este lugar o no, que yo siento a final de cuentas que es un trabajo, cada quien según la educación que haya tenido en su casa, la ética, moral que tengan y todo, hará su propio juicio, no creo que a ella le importe, ella misma ha dicho que es ella la que sale en los vídeos, que salen las fotos, ella tiene que mantener a tres niños, ¿saben? Y como bien sabemos, Lorenzo, pues a veces no da tiempo, la manutención, ella tiene que salir adelante por sus hijos, entonces lo del trabajo es muy respetable y es asunto de ella. Lo que sí les quería platicar es que la gente ya se está, ella tiene muchos fans y ha tenido muchos problemas con sus cuentas de Instagram. Esta mañana me metí a buscarla, pues para ver cómo había terminado este Insta Live que vi ayer, y que creen que le quitaron todas las cuentas ahora sí, baila, sacaron, la borraron. Pero sabes una cosa, Carlita, yo creo que de alguna manera tiene que ver con que, digo, todo lo que hemos estado viendo de Claudia Galván, conociendo de Claudia Galván desde hace algunos meses, cuando ella por primera vez usó sus redes para denunciar que Lorenzo, pues según ella, no le estaba pagando la manutención, pues todo ha sido a través de redes sociales, y obviamente se arma una guerra de fans, porque obviamente los fans de los Rivera se sienten ofendidos por lo que dice Claudia, pero bueno, más allá de eso, yo quiero decirles que ese vídeo donde veíamos a Claudia Galván trabajando en el club de Striptease, fue subido por ella misma en su cuenta de Snapchat, y de ahí lo bajaron y lo pusieron en Instagram, pero finalmente, pues ella no se da vergüenza de eso para nada, por el contrario. Es que no está robando. Exacto, mira, te quiero decir que ella, ella la están considerando para un reality show, creo que la van a contratar. Creo que ya firmó. Y hay gente tan famosa como Black Shaina, como Black Shaina, como por ejemplo, Cardi B y Lady Gaga que han sido estímpedos. Y mientras eso está ocurriendo, la otra parte, bueno, yo creo que la parte favorita de todos nosotros es que Lorenzo Méndez y Chiqui Rivera, por lo menos en redes sociales y en las redes sociales de Chiqui Rivera, están confirmando que sí están juntos, de hecho hay un post súper romántico que ella está diciendo porque amándote se acabó el amor, se acabó el dolor que faltabas tú en mi corazón. Pero esa es la canción, ¿no? Esa es la canción, pero ella lo está poniendo también de una manera muy ilusionada, muy enamorada. Hay varios posts seguidos que está hablando precisamente de esto, ¿y para qué lo está haciendo? Por publicidad simplemente no lo creo. Bueno, está promoviendo la canción. De Rivera, aparte de todo, De Rivera, el final de De Rivera es el día 17. Pero señores. Y yo creo que ese día también van a develar efectivamente el estatus verdadero de esta relación. Pero no importa qué estatus tengan, ahí lo que hay es un amor de la manera que sea, de amigos, de pareja, de publicidad, de tengo una canción junto a ti, yo por este show, yo hago lo que sea y yo voy a publicar en mi contenido. Pero lo que tú crees, Carolina, en lo que tú crees. Y yo no voy a dejar de creer que Chiqui si quiere a Lorenzo. Es que puede haber amor y publicidad al tiempo. Lorenzo ha dicho que la va a querer toda la vida. Exactamente. Yo creo que no tenemos que estar juzgando el tema de que ella ponga esto. A mí me encanta la canción, me gusta la letra. Entonces ese no es el punto. Yo creo que las redes sociales, señores, como siguen siendo protagonistas de todo, ¿no? Claro que sí. Y los zapatos ferragamos rojos de Lorenzo. Mira, volviendo. Ajena a nuestro manejo, que empezaron a, en cierta forma, a influir, ¿no? A dañar el oído. En su toma de decisiones, ¿no? Yo creo que cuando hay.